Hola, muy bienvenidas a Arte Femenino. Hoy tenemos una nueva emisión y estamos muy contentas de seguir compartiendo contigo. Hoy nos acompaña Livia Ánimas. Ella es terapeuta menstrual y gestora cultural y viene a platicarnos sobre cómo manejar el autoconocimiento de nuestros ciclos femeninos. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Ay, Tania, muchísimas gracias y qué hermoso reencontrarnos después de tantos años en tu espacio también. Yo estoy así súper, súper feliz de estar por acá compartiendo con ustedes. Gracias. Y pues de verdad aquí trabajando, echándole ganas desde hace ya bastantitos años sobre temas de feminidad y ahora también trabajando con el empoderamiento femenino. Y ver tu crecimiento, ver todo lo que has hecho. Cuéntanos un poquito de ti, Livia, para empezar a calentar motores y empecemos a trabajar con el tema del autoconocimiento en tus ciclos femeninos. Claro, pues yo vivo aquí en la Ciudad de México y bueno, un poco del recorrido que me ha llevado a estos temas relacionados como con la energía femenina, pues empezó hace muchos años atrás, justo con la danza del vientre estilo tribal que estaba yo bailando como un grupo. Que justo en ese espacio, pues tuvimos ahí una clase contigo, Tania, que era empezar a repensar, a sentir la energía femenina de otra forma. Entonces, desde esos espacios, yo me fui moviendo mucho hacia descubrir, hacia también otra vez reconciliarme con mi ser como mujer, ¿no? Porque creo que, siempre lo digo, ¿no? Muchas teníamos como toda esta energía que venía de un, tal vez una energía masculina muy polarizada de que teníamos que ser de ciertas formas y lo cual a mí me hacía sufrir mucho, ¿no? O sea, era como, pues, era estar en dos cosas que ni estaba en ninguna. Mis ciclos menstruales eran ultra dolorosos. Entonces, creo que desde, me fui encontrando muchas mujeres que me fueron haciéndome reconciliar con mis ideas sobre la mujer. Tanto tú, tanto tú como, pues, otros círculos de mujeres. Y digamos que poco a poco ese tema se empezó a hacer algo primordial en mi vida. Hasta el momento que me di cuenta que yo también necesitaba compartirlo. Y fue que también me puse a estudiar un poco más. Me certifique como terapeuta menstrual con Suma Moreira de Argentina. Y a partir de ahí, pues, ha sido eso, ¿no? Experimentarlo mucho en el cuerpo, experimentarlo también en mis relaciones. Y después poderlo transmitir, pues, a otras mujeres porque creo que justamente esto de reconocer que somos cíclicas, que cambiamos cuatro veces al mes y que eso es la parte de ser mujer y de tener esa ciclicidad y que eso es valioso, pues, tarda muchísimo que lo vayamos como asimilando y que después lo pongamos a la práctica, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué es importante el observar todo lo que son nuestros ciclos menstruales? Pues, en primer lugar, esto que les digo, Esther, para mí fue tener mucha tranquilidad, ¿no? O sea, creo que a mí la sensación que me daba mucho más constante antes de saber de estos cambios hormonales de manera clara, era sentirme como en esta angustia de ahora, ¿por qué ayer estaba muy feliz y ahora estoy muy triste? ¿Por qué ayer quería convivir con medio mundo y ahora quiero estar yo sola? Cuando, ¿no? Se me hacía como sentirme, y creo que muchas así tal cual lo decimos, así como en verdad estoy enloqueciendo, no soy constante, ¿no? Como todo este rollo como tan lineal, lo masculino, siempre tienes que ser igual y demás. Y cuando descubrí que justamente mi etapa menstrual me iba a poner en cierta energía, mi etapa pre-ovulatoria en otra, mi etapa ovulatoria en otra, dije, ah, bueno, claro, o sea, entonces no tengo que hacer la misma todo el tiempo y entonces tengo que aceptar ese recorrido que tienen las hormonas físicamente, pero también el recorrido emocional que hacemos, pero también lo que nos va mostrando, pues, la parte emocional y todas esas cosas que todavía están ahí apareciendo mes con mes, ¿no? O sea, yo les digo, la importancia es saber cómo, que eso nos va a ayudar a conocernos, ya sabemos, por ejemplo, que pues tres días antes de que menstruemos, pues, la verdad, tenemos que evitar estar en una junta, estar en situaciones muy sociables, porque a veces ya no tenemos las ganas de eso y empezamos a desgastarnos mentalmente, emocionalmente, físicamente, ¿no? Entonces, por eso mucho de todos estos estereotipos de, ah, bueno, tienes el síndrome premenstrual porque ya no te aguanto, pero a veces es nosotras poniéndonos en riesgo en situaciones que no necesariamente tendríamos que estar ahí, ¿no? Entonces, para mí conocer esa ciclicidad es así, tener la tranquilidad de conocerte y de decir, ah, pues, ahora tú chillona porque me va a bajar y sé que esto no va a durar, ¿no? Que es este día de chillaje, ¿no? O este día es en el que tengo muchísima energía, entonces lo voy a aprovechar porque en este día resuelvo todo lo de la chamba, ¿no? Entonces, eso nos va dando eso, ¿no? La tranquilidad, mucho de saber qué nos está sucediendo y que más que estar volteando hacia afuera y decir, me tomo las ochenta pastillas para que se me quita el dolor o me tomo así los litros de cafeína para estar despierta porque ya me quiero dormir, es decir, bueno, pues, ahora es momento de parar o ahora es momento de seguir. ¿Cómo identificamos esas fases? Pues, en el ciclo hormonal, bueno, justo, ¿no? Como dije, siempre vamos a hacer cíclicas a partir de nuestra primera menstruación y aunque ya estemos en la plenipausia y no estemos menstruando, vamos a seguir teniendo ciclicidad, ¿no? Pero digamos que la gran parte de nuestra vida no va a regir el ciclo hormonal, esa ciclicidad y es muy importante que, bueno, como dices, ¿no? Como que nos informaron a nosotras la generación X como nada más de, toma en cuenta el día que menstruas para que tengas tus toallas listas, no te manches y ya, ¿no? Sí, pues, creo que muchas de nosotras verás y de eso es lo más horrendo, no sé ni para qué sirve, ¿no? Esto que me está pasando. Entonces, ahorita, las que todavía tienen este ciclo hormonal, es importante siempre marcar ese primer día de menstruación, que es el primer día de sangrado, ¿no? Que tiene que ser el día de sangrado rojo porque también a veces justamente nuestro ciclo de repente se desajuste y podemos tener unas manchitas café antes, esa todavía no es menstruación. Entonces, ahí, a partir de eso, ustedes van a ir contando, ¿no? Así, menstruo cinco días, que tomen en cuenta que los días que digan que tienen menstruación solo es sangrado rojo, ¿no? No vamos a contemplar, les digo, estas manchitas ya cafés que son, pues, casi como la fase final, porque si no parece que decimos, ¿no? Cuando vamos al doctorado, los menstruos siete días a la semana, ¿no? Pero en realidad son tres días de sangrado rojo y los demás ya es sangrado café, ¿no? Entonces, esos días van a ser nuestra menstruación y aquí va a ser muy importante que resguardemos mucho nuestra energía porque esto que les decía, ¿no? No ponernos en riesgo quiere decir que sabemos que esos días estamos con una energía ultra baja porque físicamente, emocional, mental y energéticamente estamos sin energía para el mundo. Estamos más como para esta energía introspectiva, pues, que esos días ustedes puedan ir planeando eso, no tener la punta súper ruda, no tener que hacer muchas actividades, hacer menos ejercicio, buscar así como que sean esos días como de, bueno, si cayó en fin de semana, pues, me quedo dormida todo el día porque eso es lo que necesito hacer, ¿no? Entonces, esa es como una primera parte, ¿no? Y, bueno, la menstruación creo que de la ciclicidad es la más conocida, pero reconocer que después de nuestra menstruación va a venir una etapa preobulatoria que nos va a durar entre cinco y ocho días y que es la más curiosa porque estamos así como en el superbajón de energía y al otro día ya tenemos toda la energía del mundo y empezamos a resolver cosas, ¿no? Entonces, también estos días que son preobulatorios, pues, son los que luego les digo, ¿no? Los días en los que aprovechamos para terminar proyectos, para ayudar a las amigas, para todo lo que tengamos que hacer, hacer rutinas de ejercicio súper extenuantes y habrás que meterme con todo. Y que también, bueno, esto que justo les voy diciendo es como parte del ideal, ¿no? Porque también nuestra ciclicidad luego nos da cuenta de que algo está sucediendo, ¿no? Como la menstruación puede ser que nos duela mucho, como también en esta parte preobulatoria que sea algo que tal vez no tengamos energía, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tiene que ver con que nuestro, tal vez, el estrógeno, pues, no se está generando de la misma manera, pero también que podemos indagar mucho en lo que nosotros estamos realizando de nuestros sueños de la niñez, ¿no? Entonces, les digo, nuestro ciclo siempre va a ser ese mapa de qué nos está pasando. Creo que si nos enseñaran desde niñas a eso, nosotros seríamos sabias a los 15 años, ¿no? De decir, a mí me está pasando esto y ahora necesito tal herramienta porque no lo puedo hacer sola, ¿no? Entonces, también nuestra etapa abulatoria luego es súper social porque, pues, obviamente tenemos todo ese deseo sexual, pero también de cuidar a los otros. Pero la polaridad puede ser que no quieras ver a nadie, no quieras tener relaciones sexuales, ¿no? Que también sea ese reconocimiento de la maternidad o nuestra relación con nuestra mamá. Y, finalmente, pues, el ciclo premenstrual, que es el más largo y por lo que muchas lo sufrimos mucho a veces, porque es un ciclo donde nada más estamos nosotras, ¿no? Les digo, es como, es nuestro, digamos, así, nuestra herramienta de diagnóstico para saber cómo estamos llevando la relación con nosotros, porque ahí ya no tenemos ningún arquetipo de nuestras abuelas, por ejemplo, la menstruación, ni de la niña, ni de la madre. Solo somos nosotras mismas, entonces muchas veces lo sufrimos porque solo nos escuchamos a nosotras y a veces nos hablamos de una manera súper horrible, somos muy exigentes y por eso esa etapa, cuando debería ser un disfrute total, tanto sexual como de nuestro quehacer, pues, se vuelve algo súper tortuoso, ¿no? Entonces, esas cuatro fases, les digo, pues, son esos cuatro cambios que vamos a tener, ¿no? Por eso no siempre somos las mismas, por eso a veces pasa la misma situación, pero si te tocó en otra fase del ciclo menstrual, reaccionas diferente y esa es la maravilla de ser mujer, ¿no? Que podemos estar teniendo esa posibilidad de cambio y que también, eso es porque, pues, tenemos un ciclo menstrual, porque podemos gestar vida, porque podemos gestar esos bebés de nueve meses en nuestros vientres o nuestros proyectos, ¿no? Entonces, ese es el beneficio de nosotros, de que estamos constantemente aprendiendo de nosotras mismas, pero, pues, digamos que toda la información general es como de, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Claro. Además, como bien dices, ¿no? Ahora ya el identificar estas fases ya las tenemos conscientes. Antes simplemente no sabíamos qué está pasando, ¿no? Ah, ya me volvió a llegar el del mes, ¿no? O sea, cosas así que teníamos como muy, muy hechas. Ya de años para acá se empieza también, como bien dices, ¿no? Desde la niñez, la adolescencia, a tener conciencia de la importancia de esta educación menstrual y de decir a través de, estas van a ser las etapas que vas a pasar, ¿no? No nada más la parte mercadológica que te dicen, aquí está el paquetito y ya va a llegar, ¿no? Sino realmente también ya hay otras opciones amigables, incluso con el medio ambiente y nosotras mismas, ¿no? Para poder estar durante esos días. Entonces, ahí ya es donde dice uno, no, bueno, como que entonces no estoy tan loca. No solo me pasa a mí, ¿no? Y ya no lo tengo por qué sufrir, ¿no? Ni esconder, ¿no? Porque creo que mucho lo que nos enseñaron es esconder todo ese sentimiento que estábamos viviendo. Tal vez esa confusión de decir, en verdad, ¿por qué ayer a esta persona le dije que sí quería entrar a ese proyecto y al otro día definitivamente no? Entonces, eso es muy, muy válido, pues reconocernos que es parte como de estos saltos hormonales que estamos haciendo y que también esta parte como de ya entrar a la plenipausia y no tener ese régimen hormonal, vamos a seguir siendo cíclicas, pero a través justo de las fases lunares, ¿no? Que eso se me hace maravilloso porque también creo que de estar justamente en más contacto conmigo, con las mujeres, les decía, ¿no? Yo creo que, pues el patriarcado y muchísimas cosas nos ha enseñado que si eres niña y juegas mucho o exploras, pues estás mal. Si eres adolescente y quieres descubrir tu sexualidad, estás mal. Si eres madre y haces ciertos comportamientos, estás mal. Si ya entras a la plenipausia, ya no tienes que hacer nada, te tienes que encerrar en tu casa, ya no sirves para nada, ya no eres fértil, ¿no? O sea, cualquier cosa creo que nos decían, si menstruabas, pues qué horror, ya eres mujer, vas a sufrir mucho, ¿no? Si dejas de menstruar, pues qué horror, porque ya no vas a sufrir. En realidad, o sea, eso exterior ha funcionado por muchos años y por eso aquí lo seguimos hablando, ¿no? O sea, a mí también hay momentos en los que esas voces siguen apareciendo de repente y es como de, Uy, ya vas a cumplir 40, entonces ya no vas a poder gestar un bebé, entonces ya no te realizaste en la vida, ¿no? Todas esas vocecitas nos siguen llegando, pero justo espacios como el tuyo, no sé, las terapias que yo doy, es volvernos a acompañar y decir, no, mamá, hay una posibilidad maravillosa, ¿verdad? Y las mujeres en plenipausia, pues van a seguir siendo cíclicas y se van a dar cuenta como en la luna nueva, pues el cansancio es un poquito mayor, como en la luna ya no están súper plenas y tienen toda la energía. Entonces también hay que seguir viviendo esa ciclicidad desde otras formas y que lo más maravilloso de todo esto es que cada una de nosotras tiene ciclos específicos y diferentes. Cada una lo vivimos de una manera muy, muy específica, ¿no? Esto que estamos hablando ahorita es como de estas generalidades que nos encontramos, pero en realidad cada una tiene un ciclo específico porque cada una está viviendo su propia vida de manera diferente. Y ahí es donde también ya hay muchos mensajes, ¿no? Que nos dicen, amarte en todas tus fases y creo que eso es una parte importantísima de reconocer nuestros ciclos femeninos, ¿no? Y autoconocernos. Y bueno, feliz de que nos estés compartiendo esto. ¿Dónde podemos encontrarte? Sí, claro, me pueden encontrar ahí en Facebook como Conexión Energía Femenina. En Instagram estoy como liv.animas. También hay para que puedan escribirme, por ahí van a poder ver un poquito de contenido donde yo hablo de la ciclista de muchas cosas que están en la vida y como eso, volvernos a volvernos a reencontrar, también, o sea, dar un poquito de cuenta por ahí que también estamos haciendo como un grupo de meditadoras cada lunes, donde hacemos estas meditaciones de media hora, justo para conectarnos con la energía del útero, con la energía de nuestro corazón, con la energía de la mente. Y ahí es ese ejercicio como de tener, de ir haciendo más espacio en nuestros días para reconocer esa ciclicidad femenina, ¿no? Entonces, si todavía no tienes en tu semana ninguna actividad para ofrecer a tu propia energía femenina, pues por acá les invitamos a que entren al círculo de meditadoras. Y también si quieren alguna terapia menstrual, si tienen como justo algún desajuste hormonal, dolor menstrual, o están pasando a la plenipausia, pues por acá yo estoy dando esos acompañamientos con muchísimo gusto y con muchísimo amor, porque también por acá yo sigo aprendiendo mucho, sigo también estudiando más, ¿no? Porque cada vez hay más herramientas que me emociona poder compartirlas. Y pues por ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto, chicas. También una parte maravillosa de Livia es que ella es gestora cultural y siempre está promoviendo temas de género, temas de visibilidad a las mujeres y de estar realmente dando energía y campo visual, ¿no? Para que todo esto se conozca. Entonces, pues sí, entonces cuéntanos así en chiquitito, para ya igual nos platicamos luego de los proyectos que traes, pero sí cuéntanos de cómo podemos trabajar esto y encontrarte en lo que estás haciendo. Sí, mira, como gestora cultural, ya llevo 15 años dirigiendo un espacio aquí en la Roma que se llama gimnasio de arquicultura. Y bueno, dentro de justo yo seguir en esta parte como paralela con toda la energía femenina, pues ese mismo camino me empiezo a encontrar con los estudios de género feministas. Y allá ahí empieza esta colaboración con otras mujeres artistas. Entonces decidimos hacer un programa de acompañamiento creativo que se llama Sirenas, Medusas y Brujas, que ahorita ya va a cumplir casi sus 13 años. Empezamos en 2020 y es un programa para artistas mujeres que quieren pues justamente empezar a adentrarse en estos temas de perspectiva de género feminista y hacer esos proyectos relacionándose con estos temas. Ahí lo que buscamos mucho es eso, que podamos empezar a quitar esos tabús de trabajar con otras mujeres de manera profesional, de compartir proyectos y no esperar que te los roben, sino que al contrario sean colaborativos. Y también que todo eso genere como otros proyectos a largo plazo también para las chicas que estén por acá. Y bueno, a nosotras que lo estamos organizando, yo y Diana Cano, que es otra fotógrafa, pues estamos constantemente como pensando ya sea en talleres, en lecturas o en encuentros, ¿no? Que podemos hacer por acá y que para mí ya es muy hermoso, ¿no? Que gracias también a este programa, ¿no? Yo ya me presento justamente como gestora cultural en esos espacios y como terapeuta menstrual, ¿no? Entonces, antes me daba muchísimo miedo decirlo porque decía, no, pues acá en la academia van a pensar que quién sabe qué locura estoy haciendo. Pero bueno, las cosas pandémicas también me enseñaron a decir, bueno, pues todos los títulos nobiliarios todo se integra, ¿no? Llega a un punto en donde uno empieza a estudiar diferentes cosas, no le ves ni pie ni cabeza, y cuando ves realmente, bueno, ahorita trabajando, ¿no? Con el ultraúnica, ¿no? Que yo manejo, realmente te vuelves en ultraúnica, ¿no? Con todas esas inquietudes, aprendizajes, estudios, ¿no? Te van volviendo tan perfecta para compartir realmente lo que es ayudar a otras mujeres desde cualquier perspectiva. Sin embargo, también esa parte, ¿no? De decir, te tomo de la mano y trabajemos juntas, no hay competencia, ¿no? Y eso es algo hermoso y realmente hay que mostrarlo al mundo, ¿no? Porque se están abriendo los foros y creemos a veces de, ay, no, porque es de la competencia, pensamos de manera masculina. Pero cuando realmente vemos que estás también trabajando en esto, o sea, ya decimos, ay, ya no voy sola, ¿no? Somos más. Y eso es maravilloso. Entonces, feliz de mostrar lo que estás dando. Síganla, por favor, en sus redes sociales. Búsquenla. Ella está constantemente haciendo cosas bellas y muy integrativas en temas también de feminismo y en temas, bueno, pues ahorita el retomar, ¿no? Esta parte de los ciclos menstruales fue el mayor pretexto también. Sí, me encantó. Ay, sí, yo espero estar por acá más seguido. Te agradezco muchísimo, mi querida Tania, pues invitarme a este espacio tan bonito que también yo lo sigo constantemente en tus redes y pues saludar también a todas las chicas de tu comunidad y pues las espero pronto ahí por si quieren contactarme y precisamente pues ahí haremos cosas. Muchas gracias, Lib. Nos vemos la próxima. Chao. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto haber compartido con Libia y síguela en sus redes sociales. También si sabes de alguien a quien le pueda servir esta información, por favor compártenos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y también siguen nuestra página, www.artefemenino.mx. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.